La constitución Hola a todos nuestros seguidores de Sonora Mágica Nos encontramos transmitiendo en vivo desde el Museo de Alamos Estamos grabando Está un poco oscuro Se escuchó como ruido Se escucha como ruido extraño Se escucha ahora, ¿sabes? ¿Qué miedo se mira muy oscuro? 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 Estamos transmitiendo en vivo desde Alamos Sonora para Sonora Mágica y Recorrida Miren Está muy oscuro aquí ¿Qué miedo se mira muy oscuro? ¿Qué miedo se mira muy oscuro? Máquinas antiguas Máquinas antiguas ¿Qué miedo se mira muy oscuro? ¿Qué miedo se mira muy oscuro? De grano De grano Semillas ¿Qué miedo se mira muy oscuro? ¿Qué miedo se mira muy oscuro? ¿Qué miedo se mira muy oscuro? Unas sillas de las antiguas de los caballos Máquinas de los caballos Máquinas de coser antiguas Máquinas de coser antiguas Máquinas de coser antiguas ¿Dónde está? Estamos transmitiendo en vivo desde Alamos Sonora Nos encontramos grabándoles aquí unas imágenes de museo de aquí de Alamos Máquinas de coser antiguas Máquinas de coser antiguas Esa es una rocola antigua, miren Una flauta para los que no conocen Miren, estamos desde el museo, desde Álamos Miren, vamos las balanzas antiguas Miren, vamos es un callejón sin salida Miren, vamos fotos de un médico Miren, vamos es un callejón sin salida Miren, vamos es perma de ballena nos vamos a dejar más adelante, les mostramos más imágenes estamos desde el museo, Álamos para Sonora Mágica y Recorrida nos vemos al rato Miren 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 Miren